de la ciudad, cultura y entretenimiento en Así es Medellín, Gilmar Gómez. Hoy es viernes, usted nos va a hablar de algo que nos gusta mucho, por lo menos aquí en el set. Adelante, Gil. Un saludo muy especial para ustedes allá en el estudio y por supuesto para nuestros televidentes. Estoy aquí en el sector de La Mota, donde hoy se abre un espacio que le rinde tributo a la reina de las comidas rápidas. Les hablo de La Hamburguesa. Porque es una comida que se puede personalizar muy fácil. Un día quiero pollo, tengo hamburguesa de pollo, si quiero carne con tocineta o quiero algo más saludable, le puedo poner vegetal, entonces es una comida que se permite personalizar mucho. Tiene muy buen sabor, pues uno realmente la personaliza como quiera, si le gusta con tomate, sin tomate, como sea, se la sirven a uno. Le gusta todo el mundo, todo el mundo quiere comer hamburguesa. Por ejemplo, sin salsas, payla sin salsas, adición de queso, payla con adición de queso, entonces la puedes armar como vos te citas mejor. Recientes estudios revelan que la hamburguesa clásica, con lechuga, tomate y salsas, pero también de pollo, sigue reinando como la opción preferida para muchos colombianos, especialmente a la hora de comer o cenar. Los consumidores prefieren consumir hamburguesa y cada día más el consumidor colombiano está optando por la hamburguesa dentro de su portafolio pues de opciones que tiene para para el consumo de comida fuera del hogar. No hay dudas, la hamburguesa sigue siendo la reina de las llamadas comidas rápidas. ¡Gracias!